Se ha registrado un accidente en Nacaome, esto en el departamento de Valle, que ha dejado una persona muerta. Así es, mucha atención a estos informes especiales que le detallamos en HCH Televisión Digital y es que se ha registrado un fuerte accidente en el eje carretero CA1 que conduce de Nacaome Valle hacia la aduana en El Amatío, a la altura de la aldea Quebrada Onda, kilómetro 43. Aquí han participado, como ustedes pueden ver en las imágenes, dos vehículos, un cabezal amarillo y además una persona que perdió la vida de nombre, José Bernardino Bonilla Cruz, de 53 años, originario de Estela Atlántida y residente en Nacaome Valle. Él conducía el vehículo tipo Picot, que también podemos observar con placa, PCM 5069. Lamentablemente, aquí esta persona muerta, la que conducía este vehículo Picot y repetimos el nombre, José Bernardino Bonilla Cruz, de 53 años de edad.